Yo te puedo, yo lo único que puedo hacer es agradecerte, que tú me cojas a mí de punto todos los días a las 7 y me tengas ahí compartiendo contigo en tu teléfono, en tu tablet o en tu televisor. Pero mi intención no es esa. Mi intención es tener en este programa segmentos como este que ayuden a la gente, sobre todo a la gente recién llegada, sobre todo a la gente necesitada, como las personas que acaban de escribir en el chat, que pongamos el ojo sobre los médicos que están en Brasil y leer esos mensajes, ya enseguida nos compromete a ser parte de esa situación. Pero de verdad mi intención no es cogerte de punto, como dices tú. María, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por este segmento, María Álvarez. Entra con nosotros en un segmento que creo que es muy importante para nuestra comunidad. Y es ayudar a las personas recién llegadas en sus trámites migratorios. Su oficina, ¿cómo se llama? Smart Legal Services. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque al inglés yo soy malísimo. Y lo mismo la gente se puede confundir y pensar que estoy anunciando una pizzería. Pero no, es un lugar donde realmente usted recibe ayuda, inclusive se dan clases. Una vez a la semana, ¿verdad María? Exacto. Ahora mismo, por lo que están todos los que recién llegan, la situación se ha reclutado. Ahora mismo está más difícil. Háblame de eso. Bueno, realmente creo que lo más importante es que las personas conozcan cuando llegan al país cuáles son verdaderamente sus opciones. Y una cosa que creo que está pasando fundamentalmente con los cubanos es que no conocen las opciones. Un poquito ahora se está viendo las situaciones que están aconteciendo y un poco que las familias están ya ahora ubicándose. Pero realmente hay una situación, sobre todo, yo diría que desorientación total, Carlucho. Las oficinas de María, nosotros tenemos la dirección y ese es el número al cual usted puede llamar. Pero hoy, pues usted puede marcar el 305-728-4860. Están viendo imágenes de la oficina y voy a estar dándole la información a todos ustedes de dónde está localizada. Ahora mismo, las personas que entrarán por frontera, que llegan y que no saben, ¿cuáles son los pasos? Bueno, en primer lugar, cuando las personas llegan a frontera, uno de los elementos esenciales es que los oficiales de inmigración toman decisiones sobre su forma de aceptar a esas personas. Hay oficiales que admiten que la persona entre con un parol, lo cual es beneficioso, porque al final le permite también hacer una ley de ajuste cubano al año. En realidad, opciones hay diferentes. Hay personas que entran lamentablemente con una orden de procesamiento de deportación, que una de las alternativas que pueden tener es hacer un asilo. Las personas no conocen esas alternativas. De alguna manera hay que orientarlos. Hay personas, por ejemplo, que en cualquiera de estas circunstancias también tienen la posibilidad de recibir una ayuda del gobierno. En tanto, bueno, su situación migratoria se puede de alguna manera esclarecer y definir cuál va a ser el camino real que le permita una legalidad en el país. Yo creo que es importante, permiso Carlucho, que las personas no se pueden desesperar. Las personas tienen que saber ubicar su caso particular. No es una masividad. O sea, la masividad está en la frontera, pero el tratamiento no es una masividad. Es individual el caso. Es individual cada caso. Cada caso es distinto. Exactamente. Cuando la persona llega, ya tenga un parol, o realmente tenga lo que haya, como dices tú, lo que le hayan entregado en la frontera, al llegar a tu oficina, ¿qué es lo que encuentras? Bueno, primero que todo, mi oficina ya tiene más de 10 años de trabajo y nuestro proyecto fundamental está basado precisamente en la orientación a las personas, de alguna manera, en prepararle su documentación, en trabajarle el caso de forma tal de que efectivamente en la presentación a inmigración tengan, por supuesto, la mayor calidad, la orientación correcta en la presentación de sus expedientes. Hay personas que llenan los documentos, que se deciden hacerlo, que no saben realmente cuáles son las claves y palabras que hay que poner y entonces allí tienen un problema ante la ley. Mira, nosotros realmente nos hemos caracterizado precisamente por la comunicación con la comunidad. Les explicamos a las personas realmente cuáles son sus situaciones, cuál es la realidad de su caso. Y de ahí, bueno, le preparamos su expediente, trabajamos su expediente con toda la profesionalidad y la calidad máxima, tenemos un network de abogados, con lo que exactamente un network de abogados que trabajamos con ellos para los casos que nuestra oficina, que realmente no puedas representarlos en una corte o en un proceso un poco más complejo, inmediatamente los abogados con los que trabajamos pueden hacerlo. ¿Solo representas a cubanos? No. Eso es importante también. Nuestra oficina se caracteriza por el servicio de inmigración. O sea, es importante porque a veces yo cuando doy una clase, por ejemplo, de preparación de personas que quieren hacer inmigración, a veces damos training en las oficinas nuestras, pues las personas a veces piensan que el servicio de inmigración se concreta al mercado cubano. Claro. No, por nada. El sistema de inmigración es un sistema federal. Es exactamente cualquier persona, cualquier inmigrante de cualquier país que llegue a Estados Unidos. Tengo llamada, María. Quiero aprovechar, en cortesía, un regalo que tú me haces, porque realmente el lugar para atender los casos, bueno, es la dirección que está en pantalla, pero te quiero aprovechar que estás aquí para conversar con el público. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. Te agradecería si bajas el televisor un poquito. Sí, ya lo estoy bajando. A ver. Ya. Cuéntame. Sí, ok. Mi nombre es Isi y yo puse la reclamación a mi hijo hace tres años y quería saber en qué estado está ahora actualmente el tema de la reclamación para los demás de hijos que debemos hacer en Cuba. Ok. Primero que todo, la reclamación que usted puso a su hijo, ¿cuál es su situación migratoria? ¿Usted es residente o usted es ciudadano? Yo soy residenta. Residente. ¿Su hijo es menor de edad o mayor de edad? ¿Y el hijo tiene 28 años? Bueno, las peticiones familiares, una de las cosas que las rigen son las categorizaciones, es decir, por categoría, dependiendo de precisamente el vínculo familiar y el estatus migratorio del peticionario. En el caso de los cubanos, Carlucho, sería importante un elemento que siempre está muy en vigor, es la preocupación con el tema del sistema de Parol. Lamentablemente las reclamaciones por Parol están suspendidas, no hay por el momento, por lo menos se visualiza que se activen, al menos por el momento, y lamentablemente, bueno, tienen que mantenerse los cubanos en la misma lista o en la misma categoría de preferencias que rige el visa boletil. Es decir, lamentablemente, en el caso suyo, tiene aproximadamente, desde que la pidió o que hizo la petición, quizás unos 8 o 9 años de demora por la categoría familiar en que se está en marca. ¿Y cuánto hace que usted la pidió? Tres años, dice. Hace tres años. Bueno, todavía se puede demorar, ¿no? Sí, sí, demora porque la categoría familiar de ella es así. No obstante, de 10 de la mañana a 7 de la noche pueden llamar a nuestra oficina porque a veces nosotros lo que preferimos es ver el caso personalmente. Como dije hace un ratito, el sistema de inmigración no es una masividad, el sistema de inmigración es caso por caso, hay que ver el caso suyo, sin compromiso ninguno puede llamarnos, que con mucho gusto también le podemos explicar. Aquí tengo el número en pantalla, María, está para todas las personas que quieran llamar, es el 305-441-1544 y de 7 de la mañana a 7 de la noche puede encontrar respuesta a su caso. La dirección del sitio, si no me equivoco y la digo bien, María, 5851 West Flagler Street, Miami, Florida, 33144. Usted viene por Flagler y cuando pasa el univista grande ese que está ahí en Flagler, el mall que está al lado, ahí mismo está María. Tengo otra llamada para conversar. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Carlucho. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, hermano, yo soy cubano, piñareño de tu tierra, estamos en Panamá, viviendo vidas y quería preguntar a la doctora que ayer llegó mi hija ahí a Miami, gracias a Dios, después de cuatro meses y ella le dio una fianza de 10 mil dólares y entonces ya está con mi madre ahí en Estados Unidos y quisiera saber qué debe hacer ahora. Bueno, el primer paso que tienen que hacer es revisar exactamente qué tipo de documentación, amén de que le hayan puesto la fianza, pero qué tipo de documentación le emitieron para entrar al país. Ese es un tema que hay que revisar, pero ella puede ir al Children and Family, que es la primera visita que debe realizar, para que le ordenen todo lo que es el sistema de sus ayudas, de su expediente, de su tramitación para una oficina de empleo. Y una vez que tenga todo eso también puede hacer la aplicación de un permiso de trabajo, que lo puede hacer perfectamente también en nuestra oficina, es una colaboración que estamos haciendo y de alguna manera poderlo orientar correctamente. Porque tiene que hacer, si es con una orden, por supuesto, de deportación, de procesamiento, tiene que hacer obligatoriamente un asilo. Por eso le decía al principio del programa, siempre es oportuno revisar la documentación, porque una vez que entran, el oficial de inmigración da diferentes tipos de entradas, diferentes tipos de documentos, diferentes tipos de fianza. Hay personas que entran con fianza, hay personas que entran con grillete, hay personas que le ponen una orden de supervisión. Es importante revisar la documentación. Están preguntando en el chat que se abren los sábados. No, los sábados no estamos abriendo. Es de lunes a viernes. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la noche realmente estamos trabajando. Bueno, pues te agradezco mucho María. Cómo no. Y quiero que este segmento continúe, hay mucha tela por donde cortar y creo que hay muchas maneras para poder ayudar a toda nuestra gente. Voy a repetir el número, lo voy a dejar en pantalla para que quede en nuestro programa, que por supuesto sigue tomando vistas durante toda la semana, todo el mes. Es una manera que Univista TV pues brinda a toda nuestra comunidad para que sepan dónde pueden conseguir ayuda inmediata y además eficaz para resolver su problema migratorio. María, gracias. Muchas gracias y felicidades por un programa tan éxito. Gracias, muchas gracias. Oiga, quiero decirle algo, quiero decirle algo. A la vuelta, estoy con Magdalena Lavelo.